Y esta mañana fueron sorteados entre vendedores informales de Medellín algunos puestos en los que podrán realizar su trabajo de forma regularizada durante un año. Laura Jaramillo estuvo presente en esta jornada, la saludamos a esta hora y cuéntenos Laura, ¿cuántos módulos rifara? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todos los televidentes. Hoy, 30 vendedores informales que se ubicaban en el Parque Berrío accedieron a diferentes módulos otorgados por la Subsecretaría de Espacio Público en los que ahora podrán realizar sus ventas. No todos los módulos estarán ubicados en el centro de la ciudad, algunos estarán en la Comuna 2 y en la Comuna 5 de Medellín. A mí me parece muy importante porque salimos de las calles, de aguantar sol, de los policías, porque ellos los mandan y nos atropellan porque tenemos que salir del Parque Berrío y todo. Esta asignación de módulos es importante porque recordemos que las ventas en el espacio público están prohibidas y solo personas con discapacidad o con derechos vulnerados pueden trabajar allí. Además, uno de los objetivos de esta administración es que no todos los venteros se ubiquen en el centro de la ciudad. Los barrios también se venden y son buenos. Muchas veces nos toca hasta los módulos más cerquita de la casa y todo. Cuando nos tocan los barrios y todo eso es suerte, todo es suerte. En los barrios también se debe de vender, no tanto como en el centro, pero sí se debe de vender. Depende también si pasa mucho y si pasa gentecita. Es necesario que ellos se distribuyan en toda la ciudad para que deje el centro de ser la primera opción, sino que podamos tener esas alternativas también en la periferia y es lo que hoy estamos haciendo. Con estos 30 módulos ya son 50 los que ha asignado la subsecretaría de espacio público. Recordemos que este tema siempre ha generado controversia entre algunos venteros, pues algunos aseguran que se les viola el derecho a trabajar. Sin embargo, la administración municipal ha detectado que muchas de estas personas por su condición económica no necesitan trabajar en el espacio público. Fuimos, identificamos las personas para darles una alternativa diferente al parque de río porque ya la saturación nos tenía consumidos, pero además eran personas que no tenían autorización por parte de la subsecretaría. Los permisos para tener estos módulos son hasta por un año, según el Código de Policía. Además, los venteros deberán cumplir con ciertas normas para poder conservarlos. Una de ellas es vender el mismo tipo de producto siempre y también respetar los horarios asignados. Hasta el momento es de toda la información desde el centro de la ciudad. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con voz.